¡Hola, hola! Esto es lo más trending en internet y redes sociales. El alarmante coronavirus no ha dejado de ser tendencia de búsquedas en Google. Y aunque algunos han hecho memes, lo cierto es que es una situación que no se debe tomar tan a la ligera. Pues a nivel mundial ya se han encontrado 830 casos y ha dejado 26 muertos. Por el momento en México se mantienen en observación 5 casos de posibles contagios, 3 en Jalisco, 1 en Morelia y 1 más en la Ciudad de México. Este último ha sido uno de los más alarmantes, pues se trata de una mujer de 28 años que regresó de un viaje a la región de Wuhan, China el 10 de enero. Y justo en esa zona fue donde se originó la enfermedad. Por suerte para muchos podríamos estar cerca de encontrar la cura, pues ya se encontró al culpable de este extraño padecimiento. Y es que algunas revistas científicas en China han publicado artículos donde dicen que el origen es nada más y nada menos que la sopa de murciélago. Y aunque no se ve muy apetitosa, es un platillo muy común en Wuhan que se prepara con fruta y leche de coco. Quienes la han probado dicen que sabe como a caldo de gallina, pero a nosotros no nos parece nada antojable. Coronavirus aparte, ¿crees que esta sopita te gustaría? Tal parece que los tatuajes están más de moda que nunca y los polinesios no podían quedarse atrás. Así que ahora los hermanos nos compartieron a través de Instagram las fotitos de sus nuevos tatúes. Y aunque son solo tres puntitos pequeños en la zona de la muñeca, no dejan de ser algo súper cool. Ya estamos ansiosos por ver un video donde nos cuenten todo el proceso de tatuarse juntos. Dinos en los comentarios si te tatuarías lo mismo con tus hermanos. La verdad yo no. Y es que tengo 11 hermanos y serían demasiados puntitos. Lo prometido es deuda y por fin podemos ver el video de la nueva canción de Kenya Oz, escríbeme. El estreno estuvo acompañado de una reunión con todo su equipo de trabajo que la acompaña en cada uno de sus proyectos. Sin duda alguna fue un momento súper especial que incluso tuvo cuenta regresiva y toda la cosa. Para Kenya lanzar este video fue muy emotivo, porque hasta compartió en sus historias una carta de agradecimiento a todo el team y a sus Keninis. Te dejamos el linkito del videoclip en la descripción para que como ella nos lo pide, corras a escribirle. Lisbeth Rodríguez acaba de anunciar que dejará de exponer infieles, pero no creas que ya te salvaste. Lo dejará de hacer para recorrer Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara y en cada ciudad realizará un meet and greet con todos sus seguidores. Esto sucederá en el mes de marzo, así que estate muy al pendiente. Además Lisbeth también ha generado algo de controversia en los últimos días por subir un video a su canal llamado Preguntas Picantes con Caro. Lo polémico es que al final del clip vemos las redes sociales de Badabun y muchos especulan que ella todavía sigue en esta network. Aunque Lisbeth ya aclaró el tema en sus historias y esto fue lo que dijo. Ok, tengo una situación. Yo iba a sacar un video ahorita, pero no sé si muchos de ustedes se han dado cuenta que han salido algunos videos que tienen redes de Badabun. ¿Por qué pasa esto? Porque los videos, como yo les dije, yo tenía programado sacar un video diario en diciembre. Entonces los videos tienen las redes de Badabun. Entonces ahora lo que se hace, pues obviamente trata de burriarse o eliminarse esa parte. Pero pues tengo un problema con un video que quería subir hoy. El rollo es que la nueva versión que subí, que lo recorté para que no vieran tanto, pues tiene las redes. Entonces o se esperan cinco días a que lo suba o lo subo así. Hay quienes piensan que Kim Chantal tiene tantas operaciones que quizá en un pasado hasta era hombre. Y no, no me estoy pasando de criticona. Y esto lo dijo ella misma de broma en un video que acaba de subir a su canal, donde nos platica de todas sus operaciones. En casi 25 minutos nos cuenta, entre otras cosas, que su primera cirugía fue la de senos y le provocó graves problemas de salud porque el implante se volteó dentro de su cuerpo. ¡Qué locura, ¿verdad? Además, por fin supimos por qué se hizo su última cirugía de nariz. Y como lo habíamos sospechado, fue por razones estéticas. Nos encanta que Kim Chantal sea tan honesta sobre el tema de sus cirugías plásticas, porque no tiene nada de malo realmente. Al contrario, ya queremos verla con su nueva nariz y estamos seguros de que se verá guapísima. Si aún no sabes qué canciones poner para tus fiestas del fin de semana, te dejamos los estrenos musicales que hoy están en la pestaña de tendencias. Primero que nada, Rosalía sorprendió a todos con la canción Juro Que, un flamenco intenso y apasionado que sin duda nos da ganas de gritar Olé. Ahora que si vas a salir a carretera, seguro te sentirás igual que Billie Eilish en su nuevo video Everything I Wanted. También los chicos de CNCO tienen novedades y se están volviendo cada vez más internacionales, ya que lanzaron la versión en japonés de su tema My Boo, una tierna canción con coros en español e inglés. Aunque si lo tuyo es el mar, quizá te gustaría nadar con Ricky Martin al ritmo de su nuevo tema Tiburones, donde brinda un mensaje de amor, unión y aceptación. Finalmente, si eres fan de Paramore, te recomendamos que escuches Simmer, el primer sencillo de Hayley Williams como solista. Este tema forma parte de su álbum debut titulado Petals for Armor, y se espera que sea lanzado el 8 de mayo. Ya sabes, te dejo todos los linksitos de estas canciones en la descripción para que corras a actualizar tu playlist. Por si vives debajo de una roca y no te has enterado de la nueva tendencia en redes sociales, aquí te la voy a contar. Se trata de un reto donde tienes que poner cuatro fotos en forma de collage. Una de LinkedIn, otra de Facebook, otra de Instagram y una más de Tinder. La idea surgió de Dolly Parton, así que este reto se llama Dolly Parton Challenge. Por si no sabes quién es, se trata de una cantante ícono de la música country, quien recientemente cumplió 74 años y para festejar publicó este collage. Obviamente con sus 4.9 millones de seguidores, rápidamente se volvió tendencia. Y muchos famosos como Will Smith, Miley Cyrus, Luz Ellen DeGeneres y Mark Ruffalo ya han publicado su propia versión. ¿Tú ya hiciste la tuya? Si te animas, publicala en Instagram y taggea la cuenta de Elliot Media para que en una de esas la compartamos en nuestras historias. Amigo, lamento decírtelo, pero hoy te vas a ir al infierno. Y no lo digo para que te espantes, sino porque hoy se estrenó la infernal tercera temporada de las escalofriantes aventuras de Sabrina. Ya estamos ansiosos por ver si logrará rescatar a Nick de las manos de Madame Satán. ¿Tú no? Otro que también anda estrenando en Netflix es Alex Fernández, el mejor comediante del mundo. Pero espera, no lo decimos porque de verdad lo sea, sino porque este es el título de su segundo especial de comedia en esta plataforma. Con este nombrecito nos pone las expectativas muy altas, ¿no? Así que si te animas a verlo, no dejes de decirnos en los comentarios si te parece que Alex de verdad la dio con este nuevo especial. ¿Ya conocen los temas que son? Y han sido tendencia. Vota por tu favorito en la notita de la derecha y después olvídalo porque en unas horas habrá muchos más. Te recomendamos que veas nuestro ranking del fin de semana sobre los youtubers que son enemigos y no se pueden ver ni en pintura. Si ya te dio curiosidad conocer a otros además de Yossi Rayito, voy a darle click al video ahora mismo. Sobre todo si no pediste saludos porque hoy le diremos hola hola a más de 30 Elliot fans. Y ahora sí, le mandamos abrazo, beso y patadita de la suerte a Ramón, Sirena, Heidi, Abril, Carmen, Edith, Antonio, César, Edgar, Caroli, Valentina, Pamela, Mel, Emi, Daniela, Larisa, Caldillo, Nayo, Majo, Paola, Me, Alma, Zadia, Erándila, Alexa, Antonia, Jani, Lucero, Damaris y Yamile. Gracias a todos por ser parte de Elliot Channel. Y tú no dejes de vernos el lunes para descubrir lo más trending en internet y las redes sociales.